Mirá, tomamos una decisión de no dar por terminado el año en un principio, porque bueno, nosotros vemos que no va a haber una pronta solución para este problema, de hecho están saltando hoy creo que 44 casos entre el EUC, así que va a estar muy difícil que nos autoricen a jugar. ¿Por qué digo autorizar? Porque nosotros tenemos un protocolo que presentamos y que fue aprobado, de hecho fue un protocolo que lo utilizaron para la Liga, tanto la Liga Independiente como para la Liga Mercantil, pero bueno, fue aprobado pero no autorizado, así que vemos muy difícil la prosecución del torneo este año. ¿Un año contenías proyectos de nuevas categorías, nuevas cosas? Sí, el año vamos a alargar la categoría de más de 45, que es algo lógico que nos vienen pidiendo, porque se están haciendo mucho más fuertes los equipos, entonces, perdón, más de 45, no, más de 50, entonces íbamos a alargar esa categoría, teníamos ya en vista 8 equipos interesados en participar, pero bueno, todo esto nos truncó, no podemos viajar a Mar del Plata para el Nacional, no vamos a poder organizar un provincial que queríamos hacer de veteranos justamente para el Día de Trelew, hacer un torneo provincial en ese fin de semana, que eran los proyectos que teníamos. Gracias. 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 Gracias.